El pronóstico decía que durante el encuentro Santos-Jaguares iba a llover, y aunque no hubo precipitación pluvial, sí llegó la lluvia, pero de goles. Pese a la fría entrada en el territorio, Santos modeló. El apoyo de la afición era cálido. Desde Corea hasta Chihuahua, había buena vibra para la escuadra guerrera. Uno de Pulpo, uno de Rentería y uno de Bozo. Conocí la primera vez que vengo, y yo le voy al Santos y vamos a ganar. Pierda o gane, yo voy a estar con él. Sí, siempre está. Chiquitibuna, la bimbomba, chiquitibuna, la bimbomba, alabío, alabado, a la bimbomba, Santos, Santos, Ra, 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 Santos. La noche de este viernes, Santos Laguna demostró que sigue vivo en la clausura 2015. Los goles hicieron no tan rápido, al minuto 8, cuando Néstor Calderón abrió el marcador tras un pase de Rentería. Al 10, el jugador amado pero también odiado por la comarca, Matías Guoso, igual a los cartones. Con el paso de los minutos, la afición pedía más goles. Y al 16, Andrés Rentería volvió a poner adelante a la escuadra guerrera. Pero no duró mucho, ya que al 23, Andrés Andrade, igualaba los números. Con una buena fiesta de goles, terminó el primer tiempo. Una tardía parte complementaria, con el retraso de los felinos a la cancha, paticinaba su declive. Edgar Dueñas fue expulsado. Y el 55 Rentería marcó el tercer gol de los locales. Mientras que Adrián Aldrete hizo lo mismo al 76. En el tiempo complementario, Faustín Arizala acercó la diferencia. Aunque la afición retumbó el TCM con chiflidos para que sonara el siluatazo final. Con este resultado, los guerreros llegaron a 18 puntos acercándose a la liguilla. Y la gran figura de la noche, fue el viejo conocido por los comarcanos, el toro burroso. Quien fue aplaudido y hasta emocionado, por los asistentes de la casa del dolor ajeno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!